¿Cómo hacernos inmunes a la crisis? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera lección del curso El cuadrante del éxito empresarial que he deseado subtitularlo como ¿Cómo hacernos inmunes a la crisis? Porque de alguna forma lo que me gustaría es explicar cómo podemos estructurar nuestra empresa para que el éxito sea algo inevitable A ver, a mí me gustaría que ustedes obtuvieran el máximo provecho de este curso por lo tanto la primera pregunta que me gustaría realizarles, hacerles es que dentro de un momento parasen el vídeo y apuntasen qué es lo que desean obtener de este curso qué les ha llevado a apuntarse a realizar este curso qué objetivos tienen así que paran en un momento del vídeo y hagan la lista de sus deseos Muy bien, ahora que ya tienen ustedes sus deseos de alguna forma listados me gustaría hacerles una segunda pregunta la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por éxito? porque si cuando ustedes están haciendo este curso lo que desean como éxito es algo muy distinto de lo que yo puedo ofrecerles no merecerá la pena que sigan malgastando su tiempo en este curso y sin embargo, si lo que ustedes definen como éxito coincide con lo que yo defino como éxito entonces sí, no merecerá la pena que sigamos juntos así que si les parece bien, paren un momento el vídeo y apunten tres o cuatro cosas que para ustedes son las fundamentales del éxito En mi opinión, el éxito son básicamente tres cosas la primera son beneficios económicos si una empresa no da beneficios económicos no es una empresa en realidad estamos teniendo un hobby una organización no gubernamental pero no una empresa una empresa se define porque produce beneficios beneficios económicos así que para mí este es el primero y sin este no es posible el segundo, la segunda señal de éxito es el orgullo el orgullo de ser empresario es decir yo me siento exitoso cuando miro mi empresa yo soy empresario cuando miro mi empresa y veo que aporta algo útil y puedo explicar a la gente que es lo que yo hago y puedo contar a todo el mundo a qué me dedico y siento que estoy enriqueciendo el mundo es decir esta segunda idea la segunda idea de que lo que yo aporto es algo que merece la pena el orgullo de ser empresario es la consecuencia de aportar algo que merece la pena y para mí eso es éxito porque yo no aceptaría trabajar en según qué proyectos yo no aceptaría trabajar en según qué empresas porque 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 me sentiría avergonzado por lo tanto para mí el éxito incluye no solo los beneficios económicos sino el placer y el orgullo de ser empresario porque doy algo útil al mundo y la tercera la tercera el tercer ingrediente que para mí define el éxito es el tiempo 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 ¿qué quiero decir con tiempo? hombre a mí me gusta trabajar la verdad es que para mí trabajar en mi empresa es un placer pero tener éxito significa también tener éxito para mi familia para mi pareja para mis amigas para mis amigos para ir al gimnasio cada tarde para para leer para pasear hay gente grandes ejecutivos personas que se traen en una tienda personas que son autónomas y que no tienen tiempo para para sí mismas desde mi punto de vista es un fracaso el éxito para mí por lo tanto son tres cosas beneficios económicos el orgullo de ser útil y tiempo tiempo libre además de tiempo de trabajo si si estos tres ingredientes a ustedes les parecen lo suficientemente importantes como para definir el éxito si estos tres ingredientes coinciden con ustedes les invito a seguir en este curso les invito a seguir en este curso y a conocer las causas del éxito y ahora he dicho una palabra clave he dicho la palabra causas cuando hablo de causas significa que hay unas consecuencias inevitables por eso hablo de hacernos inmunes a la crisis porque si yo soy capaz de generar unas causas las consecuencias son inevitables por lo tanto la pregunta que debo hacerme en un mundo como el nuestro en un mundo que no es mágico en un mundo donde todas las cosas que ocurren es porque existen unas causas previas la pregunta que debo hacerme es ¿cómo puedo generar las causas del éxito de la empresa? porque si puedo responder a esa pregunta si puedo contestar a la pregunta de cómo generar las causas del éxito entonces el éxito es inevitable así que le invito si quiere a ir a la lección número 2 y a descubrir cuál es el cuadrante del éxito y cómo se generan las causas para ser inmune a la crisis gracias por haber escuchado el curso hasta aquí gracias por haber venido y ya sabe que existe un pdf descargable en esta misma página web campus danielgabarro.com en el que encontrará el contenido de este mismo vídeo sintetizado y algunos ejercicios que le ayudarán a integrar el contenido del mismo si quiere nos vemos en la lección número 2 el ningún río está aquí los